Estoy contento, entusiasmado por la oportunidad, se dio todo muy rápido. Vengo a un club donde siento que puedo mejorar mucho. Un club enorme, con muchísima gente, que se vive el fútbol de una manera recontra especial. Al club más grande del interior, muchos jugadores que salieron de acá. Yo he visto muchos partidos de Newell's, me gusta la manera en que se proponen los partidos, cómo siempre se intenta jugar, es algo que a mí me gusta mucho y me identifico mucho con eso también. Eso hizo mucho peso en la balanza para que yo pueda elegir hoy estar acá, desde donde me toque, aportar ese granito de arena. Vengo haciendo ya pretemporada, así que vengo en perfectas condiciones para arrancar a entrenar con los compañeros e intentar meterme en la convocatoria. Es un paso muy grande porque Newell's es un club muy grande, mucha gente, me dijeron que me va a servir mucho, que hay que llevarlo con la responsabilidad que conlleva, porque jugar a Newell's hay que hacerlo con responsabilidad también. La Copa arranca, bueno, son 14 fechas que son muy picantes, que van a estar lindas, y me parece que tenemos toda la capacidad como para meternos entre los cuatro, pelear. Así que me parece que vamos a tenerlo. La Copa, la Copa La Copa Gracias.